En un castillo abandonado de Europa, que durante el día es un museo turístico y que tiene la visita de miles de personas, pero cuando se mete el sol y inicia la luna llena, exactamente a las doce y media de la noche, en la habitación de monitoreo se encuentra un hombre revisando las grabaciones que las cámaras del castillo captaron. En esas videograbaciones, obviamente aparecen las personas que durante el día estuvieron en el castillo. El hombre que espía a esta gente es Jamal. Jamal es un hechicero de magia negra. Cuando las víctimas que visitaron este castillo están dormidas en su casa, Jamal se teletransporta hasta sus habitaciones, se mete en sus sueños, los manipula para que tengan pesadillas horribles, los hace sufrir durante sus sueños y finalmente despierta a sus víctimas para matarlas y quitarle su energía vital. La energía la guarda en su anillo mágico. Esta energía le sirve a Jamal para crear nuevos tipos de hechizos y hacerse más poderoso. Sin embargo, las presas favoritas de Jamal son los niños pequeños de 5 años de edad y los bebés recién nacidos. Jamal secuestra a estos bebés y niños y se los lleva a su castillo. Jamal arroja a los bebés a una pecera gigantesca llena de tiburones hambrientos y él observa cómo los niños son devorados por estos animales y él mientras tanto riéndose disfruta del espectáculo, viendo cómo los niños mueren lentamente y ya por último en la pecera se puede ver con lujo de detalle los cadáveres de los niños. Es una pecera impresionante en la cual se pueden presenciar estos asesinatos realizados por el mago Jamal. Este mago oscuro le hace brujería a la humanidad para seguir teniendo el control de este planeta. Se dice que este mago negro es el verdadero gobernador del mundo, que él está por encima de los Illuminati y Mazones y que él dirige el grupo de los trece druidas, que son los verdaderos líderes mundiales. Que Jamal es el verdadero responsable del nuevo orden mundial. Jamal es un hombre inmortal, aunque dicen que él no es un hombre que en realidad es un ente que toma la forma de hombre. Se dice que el padre de Jamal es el diablo y que éste conforma parte de la familia de Lucifer. Los Illuminati y satanistas le llaman a él el mago supremo. Él es el maestro de los Illuminati y ellos esperan que Jamal pueda lograr el nuevo orden mundial mediante su brujería. Jamal se la pasa vigilando a la humanidad a través de su bola de cristal. Las familias Illuminati le rinden culto a Jamal y hacen rituales satánicos junto a él. En una ocasión se reunieron en su castillo durante la celebración de una noche de gala y precisamente el banquete principal eran personas que estaban vivas. Las personas estaban anestesiadas en la mesa para comer. Y entonces Jamal se empezó a comer a un hombre que estaba vivo y que sufría de dolor. Los gritos del pobre hombre podían escucharse por todo el castillo y ya por si fuera poco Jamal se comió los huesos del hombre y también el cráneo de la pobre persona. Lo guardó como trofeo en su cuarto. Esa misma noche, después de la cena, Jamal fabrica un hechizo mágico que sirve para que los investigadores que quieren infiltrarse en su castillo no lo puedan ver. Es decir, el castillo de Jamal se hace invisible a través del hechizo y ya nadie lo puede ver. Es como si el castillo no existiera para ellos. De esta manera Jamal puede defenderse de sus enemigos que quieren sacarlo a la luz pública. Pero a pesar de esa magia hecha por Jamal, una jovencita de 18 años de edad llamada Carol logró ver su castillo. La joven siendo muy valiente decidió entrar al castillo por la puerta principal, esa enorme y terrorífica puerta. Cuando la niña se encontraba a medio pasillo, la niña notó que el suelo se abría, del suelo salían cuchillas y picos y también había una rueda con alfileres que la niña tuvo que esquivar para no morir triturada. La joven se dio cuenta que eran trampas medievales para matarla. Ella siguió caminando por el pasillo hasta que se topó con una puerta oscura. De dicha puerta salieron unos enormes perros negros que persiguieron a la joven hasta que la atraparon. Los canes comenzaron a morderla, incluso la descarnaron. La joven se desmayó, los perros la arrastraron y la llevaron con Jamal. Una vez que la chica estaba en las manos de Jamal, Jamal la ató a una silla. Dejó a la chica así durante cinco minutos, mientras él se dirigió a un calabozo, donde aparentemente habitaban monstruos y seres extraños. Jamal abrió la puerta del calabozo y sacó un insecto gigante. Jamal con el insecto en las manos se dirigió hacia la chica y le metió el insecto por la boca. La chica comenzó a asfixiarse, sin embargo Jamal empujó al insecto para que la chica pudiera pasárselo. Cuando la chica se pasó al insecto, el insecto estando dentro del estómago de la chica, comenzó a comerse sus costillas y sus intestinos. La pobre chica de tanto dolor murió de un infarto. Ella estaba llorando de tanto dolor. Finalmente Jamal se dirige hacia la escalera del castillo. Entra a la habitación en donde se encuentra con todos sus discípulos. Los discípulos y Jamal entran a una piscina llena de sangre. El agua es de color rojo. Aparentemente mataron a varias personas allí y por eso el agua es de sangre. Y ellos se bañan muy cómodamente en la sangre. Durante ese baño de sangre, en el agua había serpientes y víboras nadando entre ellos. Entonces Jamal toma una de estas serpientes y se la come junto con los discípulos. Entonces los diez satanistas y Jamal se desmayan en la piscina. En ese momento una mujer los saca de la piscina y los mete a unos baúles. Los recuesta allí y los encierra. Y de pronto se puede ver como un humo transparente sale de los cuerpos. Aparentemente hicieron eso para entrar en el mundo de los muertos. Después de unos minutos su espíritu regresa a sus cuerpos. Ellos salen de los ataúdes, se toman de las manos y empiezan a cantar un cántico satánico. En esos momentos un extraño ser rojo de cuernos aparece frente a ellos. Y en ese instante el castillo desaparece. Ahora no hay rastro de él, simplemente desapareció. El castillo ya no está donde estaba. Incluso algunas personas afirman que el castillo se transforma en diferentes lugares como hospitales o asilos para engañar a los turistas y hacerles creer que no hay castillo allí. También en otras ocasiones el castillo donde vive Yamal se ha visto flotando en el cielo. Se dice que Yamal contrata también a criminales para que estos secuestren a personas inocentes. las metan a su castillo y que cuando ya tienen la cantidad de 500 personas en su poder, el castillo se eleva por los cielos, se abre un portal al infierno y ahí es a donde se llevan a las personas, al infierno. Y Yamal le entrega a Satanás a todas esas personas. Gracias por ver el video.